El rey de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días Esta mañana también, Pedro y el Papa Francisco dio testimonio y confesó la Resurrección de Cristo. Y ahora, como sucesor de los apóstoles incluido a todos los obispos del mundo, con el sucesor de Pedro, vuelvo a darle la alegre justicia que fundamenta nuestra fe. El Señor resustó verdadera década, según lo había dicho. Soy chilena, pero me gusta esta catedral porque la verdad que es súper linda. Es súper linda y ahora con lo que salió el Papa, que por lo menos tiene mente sudamericana, y somos todos de acá. Y la verdad que estoy súper contenta, aunque no sea de mi país, pero somos todos hermanos, yo pienso. Y el sepulcro de Cristo viviente... Y el... Hay que conocer Pantotilla. Sí. Gracias.